¡Sagitario! ¡Cómo están mis maravillosos Sagitarios! Espero que extrañaron a la abuela, porque miren que la abuela sí que los extrañó. Pero había cositas que hacer, tenía pendientes de mi trabajo y ya saben mis ángeles, hay que pagar facturas. Así es de que por ahí me les ausenté, pero ya estoy de regreso y vamos a ver cómo me les va a ir esta semana. Bueno, creo que debo decir que esta semana, a pesar de que va a ser una semana muy buena para ti, sí es una semana en la que vas a estar un poquito imprudente. Hay que tener mucho cuidado con esos impulsos que generalmente te meten en problemas. Nada de actuar sin pensar, cualquier cosa que me hagas esta semana hay que pensarlo bien. Incluso si vas a tomar decisiones sobre personas o sobre alguna situación, a pensar dos veces, porque puede ser que te me equivoques. Entonces ya lo sabes, a pensar antes de actuar y también antes de hablar esta semana. Pero bueno, vamos a ver en el amor para los casados. Bueno, la energía de la semana va con problemitas con los parientes políticos. Si tú eres casado o eres casada, hay que tener mucho cuidado de no mezclar los problemas que tengamos con la familia del susodicho o de la susodicha con nuestra relación de pareja. Es decir, muchas veces nuestra familia puede estar tratando mal a nuestra pareja y no necesariamente nosotros tenemos la culpa. Incluso si lo piensan un poquito, cuántas veces no hablamos con papá, con mamá, con los hermanos y les decimos, oye, no quiero que lo trates o la trates mal, quiero que te portes bien, mira que yo cuando me voy a mi casa tengo problemas. Y sin embargo la familia no hace caso de lo que nosotros decimos. ¿Por qué no pensar que es igual con la pareja? Muchas veces no es que no nos defiendan, es que simple y sencillamente la familia política no nos quiere y nos hacen la vida miserable. Así es de que cuidadito con mezclarme los problemas de la familia con la pareja esta semana. Se los digo, mis ángeles, porque esta semana pueden llegar ustedes a acuerdos bien agradables con sus parejas. Incluso si hay algún tema que no han querido tocar por alguna situación, esta semana va a ser muy buena para fomentar el diálogo en la pareja e incluso, ¿por qué no?, para tocar algunos temas delicados. Esta es la energía que va de la semana para todos los signos, pero Sagitario trae una semana muy positiva. Así es de que por favor no permitan que se las echen a perder problemas de suegros, de suegras, de cuñados, de cuñadas afuera de su casa. Ay, la próxima semana ya verán, pero esta, mis ángeles, que sea con la pareja. ¿Por qué? Porque pueden llegar no solamente a tener acuerdos, sino que también pueden llegar a tener unos momentos súper románticos y súper agradables con su pareja. Así que ya lo saben, nada de pelear, hay que consentir y a ponernos románticos. Porque los sexys a ustedes esta semana, ay, pilluelos y pilluelas, lo que me les va a sobrar esta semana es la sensualidad. Así que a ponerse lindos y a disfrutar de su semana. En cuanto a los solteros, bueno, los solteros también van a andar muy apasionados y por qué no también muy tiernos, muy detallistas, como que van a querer tener pareja, pero a la vez no tenerla. Ya sé que ustedes saben a qué me refiero, de repente a lo mejor se sienten un poquito solitos, pero no necesariamente quiere decir que quieren que me les pongan una cadena. Así es de que, mis ángeles, el consejo que les doy siempre, hay que avisarle a las personas con las que salimos de qué van esas salidas, para que después no andemos con que no me dijiste o te entendí mal. Esta semana, Sagitario, pues al igual que a los casados, mis ángeles, no me les va a faltar ni la ternura, ni la pasión, ni el afecto. Y van a tener momentos súper agradables si encuentran las personas adecuadas. Yo sé que ustedes saben a qué me refiero. Ustedes de repente tienen sus amistades para salir. Vamos a rodearnos de amistades con las que no tengamos mucho compromiso, para que no se me metan en problema. Porque acuérdense ustedes, mis ángeles, que esta semana van a estar tomando algunas malas decisiones. Y esperemos que una de esas malas decisiones no sea que en un momento de soledad se quedan con una pareja que ni siquiera les gusta. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, haz memoria. ¿Cuántos de tus últimos novios has andado con ellos o con ellas? Porque te dio penita decirles que no. Porque, ay, pobrecito, es que lindo. Ay, es que linda. Bueno, no me gusta nada, pero ¿cómo lo voy a lastimar? Ah, verdad, ya te vinieron varios a la mente y varias. Mis ángeles, de verdad se los digo, no se me sacrifiquen. Con calma, esta semana y ya la que viene, pues ya verán. Pero esta, pues traten de pasar momentos bien agradables, pero sin compromisos. ¿Por qué? Ya se los dije, porque se me van a andar equivocando. Y bueno, en el tema de la salud. Aquí sí, mis angelitos, cuidadito con dar un mal paso. Porque esta semana hay que cuidarnos mucho de las caídas. No necesariamente te tiene que pasar nada grave, pero cuando traemos lastimado o un huesito, generalmente es molesto. Así es de que a fijarse muy bien en dónde pisan. Fuera de eso, esta semana te vas a sentir con mucha energía y por qué no hacer algunas cositas que sean divertidas, con las que te sientas relajado, como correr, no sé, salir a caminar, hacer un poquito de ejercicio, bailar. Si te gusta bailar, no necesariamente necesitas salir de casa, pero sí hay que darle un poquito de salida a esa energía. No es una semana en la que vayas a andar mal de salud, sin embargo, hay que cuidarnos. Acuérdense que lo del bicho por ahí sigue y aunque yo sé que todos estamos hartos. Usar nuestro cubrebocas, guardar la sana distancia, no meternos a sitios donde sabemos que vamos a estar encerrados. Si tenemos que subirnos al metro, a un transporte público, lo que sea, tener el cuidado, mis ángeles, de nuestro cubrebocas. Traer por ahí algún gel antibacterial o algo para ponernos en las manos al bajarnos. No tocarnos la carita cuando andemos en la calle. Esto sí es vital, porque contra el bicho, mis ángeles, créanme que no hay oráculo que sirva. Pero bueno, tú disfrútate de una semana en la que vas a estar muy bien, pero ya lo sabes, a cuidarnos de las caídas. En tu trabajo esta semana podríamos decir que va a ser de retos, va a haber algunas situaciones que van a poner a prueba, no solamente tus conocimientos, también tu paciencia. Hay que tratar de ser tolerantes con nuestros compañeros de trabajo, sobre todo si te contradicen, porque esta semana creo que me van a contradecir más que de costumbre a Sagitario y digamos que sí puedes perder la paciencia. Por otro lado, esta semana respetar las jerarquías dentro de tu trabajo, respetar a los jefes, a las personas que tengan un puesto más arriba de ti, va a ser importante. Ciertamente puede ser que te saquen un poquito de control, pero te recuerdo que al trabajo vamos a trabajar y por lo tanto a obedecer. Yo hace poco una persona de Sagitario justamente me decía, no es que yo no tengo por qué aguantar a fulano de tal, ni a mangano, ni a perengano, faltaba más, me tienen que respetar. ¿Y qué crees que pasó? La despidieron. ¿Qué está haciendo ahorita? Nada, porque no he encontrado trabajo. O sea, de que hay que cuidar el trabajo y por favor, hay que respetar a los jefes. Aunque yo sé que muchas veces tú sabes más que ellos, hay que tenerles un poquito de respeto y no meternos en problemas. Es más, si puedes evitar dar opiniones esta semana, mejor. Esta semana definitivamente puede ser muy productiva si te pones al día con tus pendientes. Y también no está por demás decirte que te dediques única y exclusivamente a tus responsabilidades. Esos amiguitos que suelen quitarte el tiempo, ya te lo he dicho, Sagitario, de lejos. Concéntrate en tu trabajo esta semana y vas a tener resultados bien agradables. No confíes tanto en lo que te dicen los demás. Tú solo sabes qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Tú te conoces, conoces tus límites. Así que confía más en ti y escucha menos a tus compañeros de trabajo. Créeme que te vas a llevar sorpresas bien agradables si te pones a trabajar haciendo lo que tú sabes hacer. Y por favor, no me tomes decisiones importantes esta semana porque nos podríamos equivocar. Acuérdate del primer consejo que te di cuando comenzó este video. Vas a andar un poquito más impulsivo que de costumbre. Así que a pensar dos veces todo lo que tenga que ver con el tema profesional. Incluso si te ofrecen otro trabajo o te parece atractiva alguna otra actividad, hay que pensar dos veces y no me pongas en riesgo lo que tienes seguro en este momento. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, es muy probable que te me estés alejando un poquito de gente para la que tú eres importante. Por cuestiones de trabajo, de encierro, no sé, últimamente digamos que no has tenido mucho tiempo de pensar en otras personas porque estás muy ocupado tratando de sobrevivir todo eso que te está pasando. Sin embargo, date un tiempo porque hay gente que te está extrañando. Y sobre todo algún amigo que requiere un consejo tuyo, pero que por uno o por otra cosa no le ha respondido los mensajes. Bien atentos con esas personas que los quieren. No hay que dejar para mañana la llamada o el saludo. Yo sé que eso de WhatsApp muchas personas no les damos importancia. Yo soy de esas, lo acepto. En ocasiones no contesto los mensajes porque tengo demasiados mis ángeles. Pero del teléfono personal, créanme que sí contesto los mensajes, sobre todo cuando yo sé que son de amigos, que son cercanos o de familiares. Así que date un tiempo para esas personas, Sagitario. Hay que dejar un espacio, aunque sea pequeño, para compartir tiempo de calidad con la familia y con los amigos, Sagitario. Créeme que te va a hacer mucho bien y, ¿por qué no? Puedes recordar momentos que te hicieron feliz en algún momento. Y eso es como un bálsamo sanador en momentos como estos que estamos viviendo. Y ya por último, acuérdate que la energía de la semana viene mucho de problemas con familia política. Trata, por favor, de hacer caso omiso a chismes, comentarios, y sobre todo si esos comentarios vienen de personas desagradables, a palabras necias, oídos sordos, mis angelitos. Ustedes a disfrutar su semana, a trabajar muy duro y a concentrarse. En que, en cada decisión que vayan a tomar, hay que pensar dos veces y ya sabes. Hay que cuidar tus palabras. Fíjate muy bien lo que le dices a las personas que están a tu alrededor, para evitar que se te vayan a enojar o se vayan a sentir mal. Fuera de esto, mis ángeles, les espero una semana bien agradable. Créanme que no van a tener mucho de qué quejarse. Así que a ser felices y a confiar en ustedes, porque todo me les va a salir muy bien, pero ya saben, eh, a morderse la lengüita y a pensar dos veces lo que van a hacer. Y acuérdense de fijarse muy bien en dónde pisan esta semana. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles, si les gustó el video, me regalan un like. Nada de irse sin dejarme un like. Si quieren ayudar a la abuela, pues a compartir el video con sus amiguitos y con sus amiguitas, que deben de tener bastante. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Yo aquí una vez a la semana les doy un pequeño jaloncito de orejas. No les digo que les adivino el futuro, pero sí les regalo un pequeño mapa guía para que sepan por dónde caminar seguros. Por lo menos ya saben de qué es de lo que va a ir la semana. Y los jaloncitos de orejas son gratis, eh, así es que ya saben, suscríbanse. Y bueno, mis angelitos, que tengan una feliz semana, que todo les salga estupendamente bien y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.